La luz de tu rostro contemplé Llegó hasta mí el calor con tu luz La misma que no valoré Y mientras gozaba de la gloria Tu sombra era espejo en mi existir La luz de tu rostro contemplé La luz de tu rostro contemplé La luz de tu rostro contemplé